¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy lo que vamos a preparar es una súper y fácil receta dulce. La verdad es que yo esta receta ya la tengo en mi canal, pero la vamos a hacer de una forma un poquito diferente, una pequeña variación, pero va a quedar exquisita. Bueno, los ingredientes para este budín de pan, y también puede ser llamado aquí colegial en mi país, en Chile, budín de pan, vamos a ocupar pan, desde luego el tipo de pan que ustedes prefieran, puede ser en Chile marraqueta, en este caso de ocupar estos que se llaman colisa, puede ser baguette, el tipo de pan que ustedes prefieran, y mejor aún si está añejo, para que lo puedan gastar, ocupar y no tengan necesidad de deshacerse de él. Vamos a ocupar unos 350 gramos de pan aproximadamente, vamos a ocupar 5 huevos, una lata de leche condensada, que esto es lo que nos va a dar un toque muy especial, y algún tipo de salsa o caramelo que pueden hacer ustedes mismos. Aquí tengo yo salsa de chocolate, salsa de caramelo, en el caso mío yo voy a ocupar salsa de caramelo. Así que ahora vamos a la preparación. Bueno, lo que vamos a hacer es poner en un bol, una fuente, el pan. Lo vamos a trocear y vamos a agregar agua hirviendo en el pan, y lo vamos a dejar remojando ahí alrededor de media hora aproximadamente, cuando se ponga blandito. Y cuando ustedes vean que esté blandito, van a comenzar con un tenedor, con algo para moler, hacer así para que quede lo más molido posible, y después lo vamos a pasar por un colador, para botarle el exceso de agua. Bueno, ahora lo que yo he hecho es poner, después de sacarle el exceso de líquido, es ponerlo en esta licuadora, juguera, batidora, como ustedes la conozcan. Si ustedes no tienen de esto, pueden hacerlo perfectamente con la mano. Solo tienen que batir mucho para mezclar los huevos ahora, y la leche condensada aquí adentro. Si no tienen, no hay problema. A mano también se puede hacer, pero yo lo voy a hacer con esto. Entonces, ahora yo tengo el pan remojado en agua, voy a agregar los 5 huevos, y voy a agregar el tarro de leche condensada. Y los voy a poner en un molde que tengo enmantequillado. Y ya tengo el horno encendido a 180 grados. Bueno, ahora yo lo voy a poner en este molde, y lo voy a llevar, como les dije, al horno. Al horno, por alrededor de 45 a 55 minutos, es relativo, según sea el horno de ustedes, a 180 grados. Cuando ustedes vean que está más doradito, le metan un cuchillo y salga seco, ya está listo para sacar del horno. Bueno, como ven, esto ya está listo. Estuvo cerca de 50 minutos, un poquito más de 45, 46, por ahí, en el horno. Ahora yo voy a dejar que esto se enfríe para cortar un trocito, y ya, aquí está el trozo. Yo sé que no se aprecia bien, porque la calidad de la luz no es muy buena, porque ya es de noche, así que en este momento les pongo aquí una foto para que lo puedan apreciar. Se los sigo mostrando ahora por todos lados, para que vean, pero en la foto ustedes pueden apreciar cómo se ve y cómo queda. Muy, muy rico. Espero que les guste esta receta. Espero que se animen a prepararla. No lleva azúcar, porque la leche condensada tiene mucha, mucha azúcar, es muy dulce, y con eso es suficiente. Ahora, si son demasiado dulces, ya es cosa de ustedes si le ponen más azúcar. Y aparte, el caramelo también da ese dulzor tan rico. Les envío un beso súper, súper grande. Les invito a suscribirse a mi canal, les invito a darle me gusta a mi página de Facebook, que me dejen sus comentarios, que compartan el video si les gustó, y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos. Chau, chau.